El Universal TV Bueno, Rafa, dices bien que efectivamente había varios estados que no habían legislado, se encontraban en omisión legislativa desde 2013. Es decir, desde 2013 estaban incumpliendo el mandato constitucional de legislar las candidaturas independientes y ahora como buenos preparatorianos y responsables decidieron legislar como lo hacían los chamacos que hacían el trabajo final el último día. Así lo hicieron en Chihuahua, así lo hicieron en Sinaloa. Pero esto no es por irresponsables no más, también es deliberado con el objeto precisamente de que de última hora, de último momento, meter trabas. Eso es lo que ellos están pretendiendo. Ante el resultado electoral ahora en 2015, donde quedó manifiesto que sí se puede ganar una candidatura independiente, que sí se le puede ganar a la estructura de un partido y especialmente al partido tradicional de Estado, que fue el Partido Revolucionario Institucional. Entonces ahora se está viniendo una andanada de acciones que buscan precisamente entorpecer, pero con el objeto de que no se venga una avalancha de sociedad a querer participar como candidatos independientes, sino que el mensaje que le quieren mandar ahora a la gente, los partidos, es volverle a decir no se puede. ¿Qué se tiene que hacer, Manuel, para que sí se pueda? ¿Cómo se podrían defender en este caso los aspirantes para ir por una vía ciudadana, independiente, para ocupar un puesto público? Esto se pelea a través de lo que se le va a llamar en el Tribunal Electoral el JDC. Es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Esto es lo que genera y es lo que pretenden los legisladores. Es que en dado caso de que alguien litigue su derecho y lo logre ganar, solamente aplica para él, no aplica para todos. Y eso es por lo que aún teniendo antecedentes de parte del Tribunal Electoral de cosas que ya sabían los legisladores que estaban mal, de todas maneras decidieron hacerlas mal. Porque dijeron por total que se vayan a litigarlo, ahí la podremos ganar, la podremos perder, pero finalmente será solamente una persona. Y como el objetivo busca ser disuasivo, es decir, busca que la gente no se avalance hacia una participación a través de candidaturas independientes, pues toda esta información que ha estado surgiendo de que se están poniendo trabas, busca pues que la gente se iniba y diga no, pues no se puede. Y retomar ese camino derrotista que nos ha venido inyectando en las venas el régimen priista permanentemente a los mexicanos, vendiéndonos la idea del que no se puede. Yo por contrapartida lo que siempre le digo a la gente es que cuando se trata de derechos y sobre todo como lo es este, un derecho humano, que es el derecho humano de participación política, siempre debemos de pensar de manera positiva que sí se puede. Porque los derechos no solo se conquistan, sino que también deben ejercerse. Manuel, ahora que hablas del Partido Revolucionario Institucional, llama la atención que en los estados donde se están moviendo ahora estas iniciativas, estas reformas, pues en todo son gobiernos priistas, con mayoría en los congresos también priistas. Ya hablabas del caso de Chihuahua, pero también está Veracruz y Tamaulipas. ¿Tú consideras que sea esta una estrategia nacional para frenar a los candidatos independientes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el PRI se asustó. El PRI había creído que había puesto las trabas suficientes para que no se pudiera ganar las candidaturas independientes y sin embargo se dio una muestra de que sí se puede. Y cuando la gente se empodera, como fue el caso, fue el caso de Nuevo León, fue el caso de Sinaloa, el caso de Jalisco, el caso de Morelia, cuando la gente se empodera, ese es el mejor motivador del ser humano, el éxito. Y hoy queremos pasar a una verdadera democracia donde exista una mayor competencia para los partidos políticos y esta figura de la candidatura independiente, sin lugar a dudas, es una alternativa de competencia.